El más reciente robo reportado en un restaurante en el norte de Bogotá arruinó una tranquila velada familiar. En la tarde de este sábado dos sujetos en moto irrumpieron en este establecimiento comercial. Sobre las 3 con 17 minutos entró uno de los dos motorizados mientras el conductor esperaba afuera del restaurante, ubicado a sólo una cuadra del reconocido parque de la 93 en Bogotá. El sujeto apunta su arma al parecer de fuego contra la humanidad de los comensales que se encontraban en esta mesa, sin importarle la presencia de dos pequeños de brazos. No contento con hurtar los celulares y algunos objetos de valor de sus clientes, el presunto delincuente registra de manera violenta el coche en el que se encontraba uno de los menores, ante la mirada atónita de sus padres. Finalmente, un minuto después, el sujeto sale y aborda la motocicleta de su compañero para emprender la huida del lugar.